Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy os voy a explicar las unidades para medir el peso, que son 1 kg, el 2 gramos, el 3 medio kilo, el 4 cuarto de kilo. La unidad principal de peso es el kilogramo, 1 kg son 1.000 gramos, medio kilo son 500 gramos, aquí os he puesto 500 más 500 es 1 kg, porque 1 kg son 2 medios kilos y un cuarto de kilo son 250 gramos y os he puesto aquí la suma para que lo veáis claro, que sumamos 4 veces 250 nos da 1.000 gramos, 1 kg, porque 1 kg tiene 4 cuartos de kilo. Ahora os voy a pasar a explicar con qué instrumentos podemos pesar. Aquí tenemos una balanza o peso de cocina, aquí indica que tiene 1 kg de tomates, está pesando 1 kg de tomates, esta es la que más se utiliza en general en todos los mercados y los supermercados, aquí podéis ver que indica la balanza digital, un 600, un poquito más de plátanos. La diferencia que hay entre balanza y báscula es que las básculas sirven para pesar cantidades más grandes y aquí tenemos un vaso de chef que se utiliza en las cocinas para hacer recetas y aquí nos indica los gramos de harina que tenemos que echar, de azúcar que tenemos que echar y si es más cantidad, aquí tiene hasta 350 gramos de harina y 600 de azúcar. Si necesitamos más, pues sumamos. Y ahora os voy a explicar cómo podemos encontrar envasados los productos ya pesados. Aquí tenemos una bolsa, en la bolsa lo indica, un kilo de harina y aquí tenemos medio kilo de harina, que es la mitad, como os he explicado antes, y esta bolsa de almendras nos pone que es de 200 gramos, nos llega al cuarto de kilo. También nos podemos encontrar cuando son frutos secos pelados en menos cantidad, por ejemplo, podemos encontrar bolsas de pipas peladas que pesen 100 gramos.